Los títulos de Grifols han amanecido con fuerza y se colocan a las puertas de la resistencia que presentan los máximos anuales e históricos en los 29,64 euros. Como se observa en el gráfico semanal, las últimas caídas han encontrado suelo en el nivel de ajuste o retroceso del 50% del último gran impulso alcista, el ahora soporte de los 26,26 euros. De confirmarse la superación de los máximos históricos, como parece, cabe esperar un nuevo tramo alcista que le lleve a la zona de resistencia que le confiere la parte alta del canal alcista por el que se viene desplazando el título desde principios de 2014. Y estamos hablando de un impecable canal alcista de casi seis años. En este momento la parte alta del mismo pasa por los aproximadamente 32,50, 33 euros.